¿Sabes por qué los usuarios de WhatsApp se están pasando a Telegram? Pues quédate en este video y lo pueda comprobar. Hace muy poco los usuarios de WhatsApp tuvieron miedo que su información esté comprometida, ya que la empresa de Facebook subsiste de los datos de los usuarios, ya que con esa información pueden ponernos publicidad, que se acerca a nuestras necesidades. Y no sabemos si lo usan para cosas mayores que solo simple publicidad. Y lamentablemente no cumplen su simple regla, que era lo que por todos usábamos la aplicación de WhatsApp. La privacidad, ya sabiendo un poco de la historia, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué beneficio nos ofrece Telegram? El beneficio que más brilla en esta app es la super privacidad que les da a los usuarios. Si quieres saber el por qué, comenta en este video y vamos a excavar profundamente a Telegram. Estas funciones de Telegram que WhatsApp nos ofrece, hasta el momento, estas ventajas sobre la aplicación de Facebook no han hecho nada más que aumentar con el paso de los años. Además, Telegram ha ido modificando la ruta con nuevas funciones que WhatsApp ha ido copiando, como por ejemplo los stickers, los GIFs, los mensajes que se autodestruyen y el cifrado de extremo a extremo. Obviamente Mark Zuckerberg copia toda la competencia, así que, ¿qué podemos esperar? Y ahora les voy a mostrar lo que serían algunas características que tiene Telegram y WhatsApp no lo tiene. Número 1. Editar mensajes en tiempo real. Telegram permite editar el mensaje enviado con una opción de un lapecito que está en la parte superior. Aquí podemos editar el mensaje enviado en tiempo real. Aclaro de una vez que esta opción es por tiempo. No podrás editar el mensaje tres horas después. Número 2. Borrar cuando quieras. Esta opción es algo que sinceramente me encantó. Anteriormente hablamos sobre editar el mensaje en tiempo real. Sí, ahora podemos borrar mensajes cuando querramos. Aprende WhatsApp, te están ganando terreno. Puedes borrar ese mensaje y no tiene límite de tiempo. ¡Wow! Eso es letal, porque, por ejemplo, puedes borrar tu declaración de amor penosa. Ok, ya en serio. Puedes borrar mensajes sin preocuparte del tiempo. Así que, no hay problema de ese mensaje vergonzoso o de ese mensaje que no era para esa persona. Número 3. Canales Telegram te permite crear un canal cuyo función es similar al de un blog. Puedes escribir y compartir contenido que las personas puedan ver cuando se suscriban. Podrán ver y compartir, aunque no escribir ni participar directamente, pero sí dejar comentarios en cada publicación que realices. Número 4. Límite de grupos. En WhatsApp, un grupo puede tener hasta 256 participantes. ¡Vaya! En Telegram, podemos tener 200.000 participantes. Obviamente, es una diferencia abismal. Que si puedes crear un grupo familiar, obviamente con 200 personas, pues te basta y te sobra. Puedes poner tanto vecinos, cuantos quieras. Puedes tener alumnos, amigos de la universidad o cosas múltiples, similares. 200.000, se ajustan bastante más. Además, en el caso de los canales, Telegram permite un número limitado de suscriptores. Así que tienes para muchísimas personas y aparte, tienes los canales. Así que, uff, uff, no hay donde puedas quejarte. ¡Amigo! Chat secretos Número 5. Chat secretos Como si fueras un agente doble de la silla y de la KGB, Telegram te permite la opción de crear chat secretos. Como funciones añadidas tan interesantes como mensajes que se autodestruyen en segundos. Evitar que te hagan capturas de pantalla. O avisar que se han hecho. Impedir el reenvío de mensajes y todo con un cifrado de extremo a extremo. Así que, aquí tu tóxica no podrá tener material para que te estén molestando. Número 6. Personalización Sabes que en Telegram no tendrás que descargar una app diferente, una app de terceros. Como por ejemplo, Whatsapp Lutz, GW Whatsapp, entre otros. A lo de las aplicaciones terceros de Whatsapp, es que no sabes a quién estás mandando los mensajes. En Telegram puedes personalizar absolutamente todo. Desde los chats, hasta el inicio, el modo oscuro, el modo claro, chat de diferente color, cambio de fondo, cambio de pantallas, entre muchos más. También tiene demasiadas animaciones. Literalmente, no puedo describir tantas animaciones que tienen. Y son agradables a la vista. Eso es algo hermoso que tiene. No como unas aplicaciones que hasta te dan ganas de desactivar las animaciones, porque ni al caso. Aquí solo hemos tocado superficialmente los puntos. ¿Quieres saber más sobre la seguridad, encriptación y qué hacen con tu información? Pues comenta qué te causó más curiosidad. Así podremos hacer los videos aclarando tus dudas. Y si ves que alguna de todas estas opciones aparece en Whatsapp, pues que te esperas. Mark Zuckerberg copia todo lo que ve y probablemente ya esté una de estas opciones. Pero recuerda, es mejor algo original que una simple copia del producto. Porque esa copia no va con la calidad que ofrece algo original. Así que, aquí nos despedimos. Aquí dejamos 6 opciones que Telegram tiene y que te puede beneficiar mucho. Nos vemos en otro video más para este hermoso canal.